Todavía Venezuela sigue la gente saliendo a las calles a protestar por Nicolás Maduro. Los organismos internacionales no están haciendo nada, están dejando de que Nicolás Maduro siga poniendo fraude, que siga sacando pruebas falsas. Van a hacer lo mismo que le hicieron a Guaidón, lo mismo que hizo Nicolás Maduro a Guaidón, le están haciendo lo mismo acá al otro candidato que ganó el mundo. Al mundo le están haciendo lo mismo que le hicieron a Guaidón. ¿Saben cuál es lo mismo? Que Nicolás Maduro ganó, ganó con tantos porcientos, con el 60%, que Guaidón con el 30%, que sí, bla, 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 bla. Eso era un fraude electoral. ¿Qué es lo que hizo Nicolás Maduro? Dejó pasar el sí, los días, el tiempo y todo. Hicieron su tráfuga, le enseñaron pruebas falsas de que ellos ganaron. Y el organismo internacional y Estados Unidos, que le daban el apoyo, el respaldo a Guaidón, le dijo, ya no te damos respaldo ni nada, porque ya Nicolás Maduro presentó la prueba. Y para ello era verdad. Era verdad lo que habían puesto Nicolás Maduro, que sí que ganó. Le están haciendo lo mismo al mundo. Lo mismo que le hicieron a Guaidón, que lo están haciendo al mundo, Nicolás Maduro. Los organismos internacionales no están haciendo nada, nada están haciendo por sacar a ese presidente. Nicolás Maduro ya es dictador, dictador. Pero para los que son chavistas, para los que siguen a Nicolás Maduro y al chavismo, ellos no dicen que no es el dictador, que es un mejor presidente. Un mejor presidente, un mejor presidente, ya es dictador. Si sigue ahí en el poder, va a acabar con Venezuela. No la va a acabar, sino que va a reformar la constitución en Venezuela. Para que él sea el único presidente de Venezuela. Para que nadie se atreva a votar, a elegir a otros presidentes. Nadie, nadie. Va a ser como Cuba, como Fidel Castro. Que Fidel Castro reformó la constitución en Cuba. ¿Qué es lo que hizo Fidel Castro? Ser un dictador y tener el poder para él mismo. Tener el poder lo tuvo por años y años Fidel Castro. Que después lo asumió su hermano Castro también. Otro Fidel Castro también lo asumió. Asumió el poder. Una vez que ya ellos fallecieron. Ahí Cuba por ahí está medio, medio y arreglado. Pero todavía no Cuba. Porque Cuba es un pésimo país también. Aunque digan que tiene las cosas buenas, sí. Pero igual tiene las cosas malas Cuba. Así va a llegar también. Es que Venezuela va a llegar a ser un Cuba más. O como el otro país de Clinton Moon. De Clinton Moon, Corea del Norte. Va a llegar a ser un Venezuela Corea del Norte 2. O un país de Cuba. ¿Por qué? Porque va a ser un poder donde él mismo va a ser presidente hasta que muera. Y ahí el papel va a decirnos que él va a ser presidente hasta que muera. Y sus hijos y su generación coja el mandato de poder en Venezuela. Así como lo tuvo Fidel Castro y así como lo tiene Kim Jong-un. Kim Jong-un en Corea del Norte. Quiere estar generación tras generación tras generación para que su hija, una vez que él muera, su hija coja el mandato de poder y siga gobernando el país de Corea del Norte. Corea del Norte tiene unas leyes absurdas, pero que así mismo querrá llevar a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro le prohibió a la otra candidata durante 15 o 20 años sin ser candidata a la presidencia pública de Venezuela. ¿Por qué? Porque Nicolás Maduro tenía miedo a que ella gane y lo saquen del poder. Y ya los hackers anónimos, los hackers anónimos le están hackeando todas las cuentas a Nicolás Maduro. Aunque diga a la gente que sí, que esos hackers son malos, son estos. Pero para el pueblo venezolano es una gran ayuda para sacar ese presidente que no vale nada. Como político no vale nada. La guerra entre Venezuela y Estados Unidos, ¿quién se va a meter ahí a ayudar a Estados Unidos? ¿Quién? Rusia, Vladimir Putin. Ustedes si vieron la foto cuando estaban saludándose. Vladimir Putin y el candidato Maduro, Nicolás Maduro y Vladimir Putin dándose las manos. ¿Por qué? Porque Venezuela tiene el petróleo. Venezuela tiene petróleo que le sirve. Le sirve a Rusia, le sirve a China, le sirve a Corea del Norte, le sirve a varios países potentes. Varios países potentes en el mundo. Es que le sirve, le sirve el petróleo, le sirve a los árabes, le sirve a tal, 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 tal. Bastantes países le sirve, le sirve el petróleo. Y esa plata solamente la ven Nicolás Maduro y el pueblo. Medio, medio la ven, no más, medio, medio la ven. Porque ahorita el bolivariano, el dinero bolivariano está desvalorizado, desvalorizado. Que tú, tú para comprar un papel higiénico ahí en Venezuela, tienes que gastarte miles y miles de así, un tombo así de dinero, así para comprar un papel higiénico o un cuantas libras de arroz. Que antes tú, solamente así, con un billete así, te alcanzaba para el mercado ahí en Venezuela. Y ahora están desvalorizadas, desvalorizadas las cosas ahí en Venezuela, por culpa de Nicolás Maduro. Y toda la gente chavista, él es el mejor candidato que hay. Organismos internacionales, hagan algo por Venezuela, por favor. La gente está volcándose en las calles. Hagan algo, señores organizaciones mundiales. Hagan algo, hagan algo, hagan algo, hagan algo, hagan algo por Venezuela. Miren, miren, miren lo que dice Luisa González de Venezuela. Viendo el ejemplo de lo que está pasando en otros países de América con el gobierno del socialismo del siglo XXI. Entonces, si nos preocupa a los ecuatorianos que vemos todos los días correr venezolanos por aquí, venezolanas con tres, cuatro... Sí, totalmente. Venezuela. Amigos venezolanos. Estoy en Míconos. Y aquí está otra influencia que toca, no sé, pero miren lo que dicen ellas. Y si yo no he subido a nada de Venezuela es porque no me da la gana y no tengo por qué. Y no quiere decir que yo no apoye a Venezuela. Escuchara, escuchar tonterías lo que dicen. Porque aquí en Míconos donde estoy, es tonterías lo que dicen. Por eso, organismos internacionales. Mucho más con ustedes que venezuela. A Venezuela a salir de esa crisis. Por favor, no dejen, no dejen que ese, ese presidente se vuelva truquerido, se vuelva mal. Bueno, no se les voy a decir, por eso yo estoy aquí. Bueno, en el país, hagan algo internacional. Porque, excepción del Salvador, del país de Yaní Bukele, esa es esa, pero los demás países son de la M. 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 Con sus presidentes y todos los políticos por apoyar a gente mala. A gente mala polla. Todos los políticos. Desde el chavismo, hasta el correísmo, hasta el moralismo, desde Evo Morales. Entonces, una mierda. Mierda, mierda, mierda. A todos esos políticos latinoamericanos y parte del mundial, organizaciones mundiales. por salvar a Venezuela, por favor. Háganlo correcto. El que ganó, ganó correctamente, es el presidente del mundo. Ese es el presidente de Venezuela. Hagan algo. Yo, como ecuatoriano, les pido a la organización del mundo que hagan algo. Por salvar a Venezuela, por favor. Háganlo correcto.